Bueno Nelson, ya hace 11 meses que estás en el cargo, ¿qué resumen haces? Estás puntero hoy, ¿qué resumen haces de todo esto? La verdad es que el resumen es muy bueno desde un montón de puntos de vista. Básicamente creo que lo principal que hemos conseguido a lo largo de todo este tiempo es mucho más importante que el estar hoy invictos y punteros del torneo. Creo que hemos conseguido que nuestros jugadores entiendan principalmente qué clase de personas somos como cuerpo técnico y qué es lo que queremos en cuanto a lo futbolístico. Sabiendo que hay desde nuestro lado buena fe y buenas intenciones y también desde el lado de ellos en cada propuesta, hemos logrado un gran funcionamiento como grupo. Y también les decía que este momento que nosotros estamos viviendo como grupo es el óptimo, es aquel que uno como entrenador o como jugador anhela cuando proponemos o muchas veces decimos como una frase hecha, el grupo es tan importante. Hoy creo que el momento en que nuestro grupo está funcionando es el ideal. ¿Cómo crees que se llegó a ese momento ideal? Es lógico que el haber llegado de reserva muchas veces genere la necesidad de que las cosas que se propongan tengan una efectivización en lo ocurrido. Definir una táctica para un partido tiene que estar consolidada con la victoria muchas veces. Eso nos fue dando seguridad, nos fue dando credibilidad y fue conquistando la confianza de nuestros jugadores. ¿Para qué está Estudiantes hoy? Yo creo que no tenemos que mirar más allá del próximo partido. De esa manera llegamos hasta donde estamos hoy y creo que es la manera en la que tenemos que seguir comportándonos. Primero la identidad nuestra nace desde nuestro vestuario, creo. Yo tuve la suerte de estar acá en el 2006 cuando Verón había llegado, su presencia dentro del campo de entrenamiento emanaba una seriedad que contagiaba. Creo que eso se trasladó y hoy es una identidad que tiene el grupo que trasciende a nuestros nombres. Las mayores a las que estoy despierto se las dedico al equipo, que no necesariamente tienen que ser o en el campo de entrenamiento o mirando al rival o mirándonos a nosotros. Siempre hay algo que se me ocurre que puedo decir o charlas que elaboro y me repito una y otra vez. Me despierto muchas veces de madrugada pensando en algún jugador o en algo que poder mejorar. Y después también junto con nuestro cuerpo técnico le dedicamos muchas horas a las imágenes. Creo que las condiciones en las que se trabaja acá no son las comunes en la mayoría de las instituciones. Creo que eso también ha ayudado a la estabilidad del equipo. No puedo de ninguna manera decir esto es mérito del cuerpo técnico. Estoy convencido que esta estabilidad tiene que ver con que ha habido una línea a seguir en cuanto a la elección de los cuerpos técnicos. Porque Mauricio Pellegrino la inició, Gaby Milito la continuó y nosotros seguimos en ese camino. Y alrededor de esa idea un respaldo logístico, materiales, buenos lugares cuando concentramos. Una infraestructura de inferiores de la que nos alimentamos. Que tiene capacitación para sus entrenadores, que tiene comida para los chicos, que tiene hasta su escuela. Que tiene un coordinador de arqueros, un coordinador de preparadores físicos, un coordinador de entrenadores. Y una línea a seguir. Entonces, de ninguna manera esto es mérito nuestro. Yo creo y siempre digo que el porcentaje de mérito es igual en absolutamente todos. Porque cada uno hace su esfuerzo y el estudiante tiene eso también. Es un club que te genera el quererlo. Yo siempre voy a estar, por un lado, agradecido a esta oportunidad que nos dio Estudiantes. Renovamos nuestro contrato que era por un año, por seis meses más. Y nuestra cabeza está puesta acá. La verdad es que, ¿qué es lo que deparará el tiempo? No sé, porque también esto va atado a los resultados. Y si bien hoy estamos consolidados y bien, y punteros, invictos, como vos decís. No puedo lograr pensar más allá de nuestro próximo rival. Porque no solo logro disfrutar el día después o la noche pospartido. Sino que también que sé que esa semana me da una semana de tranquilidad, de trabajo, hacia hasta el rival del siguiente. Entonces, proyectar como futuro es precisamente intentar hacer futurología. Y yo estoy convencido que el futuro, si en algún momento llega, será presente. Y trato de vivir pensando en el ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!